La muerte del joven que iba transitando por la 27 de febrero en dirección a Herrera, venía de la parte este, no se sabe si de la zona oriental o del este del país, más allá del peaje, pero cuando estaba cruzando el túnel de la 27 con Máximo Gómez, le cayó encima un bloc, una piedra, que le abrió un espacio en su... La roca le abrió un hoyo de 15 pulgadas en el cristal frontal de su vehículo, se estacionó a la derecha y murió. Estamos hablando de Joel Cabrera Espino, un joven de apenas 28 años de edad. ¿Por qué ocurrió eso? Porque una persona le lanzó la roca desde arriba del puente peatonal. De la 27 con Máximo Gómez, le tiró la roca y lo mató. Dice la policía que la persona que le tiró la roca luego bajó por la escalera del puente y caminó hacia la tiradente, o sea, caminó hacia acá, hacia donde estamos nosotros ahora, por ahí, por la 27, y perdieron el rastro. Dicen que es una persona que tiene problemas mentales. Pudiera ser, sí, pudiera ser un tipo afectado por el tema de las drogas, pudiera ser una persona con demencia senil, pudiera ser una persona con trastornos. Yo no sé, eso lo van a averiguar más tarde porque las cámaras lo... No, se ve un señor mayor ya. Bueno, pero las cámaras son las que están en el trabajo, ellos lo van a ubicar, porque si es una persona con problemas mentales va a volver ahí. Se identificó, no, no, ya tiró otra piedra ayer. Ahí es que lo están identificando. Entonces, esto es un tema de seguridad, de seguridad pública. ¿Por qué? Porque yo no entiendo cómo en Nueva York, de que una corte dijo que las personas que están deambulando por la calle no se pueden recoger. Es una locura. Oye, si viene caminando una familia de turistas con niños en la calle de Nueva York y viene una persona con problemas mentales y le mete un batazo a un niño de cinco años. Coño. No, las personas que tienen problemas mentales tienen que ser retiradas de las calles porque son un problema de seguridad pública. Y el gobierno tiene que invertir dinero, que ese no es el problema nuestro, en tener a esas personas viviendo con dignidad, mínimamente con dignidad. Inclusive, las empresas debieran tener un programa de responsabilidad social para apadrinar a esas personas que tienen esos niveles de discapacidad que no les permiten tener un comportamiento normal en sociedad. Y tenerlo en un sitio adecuado. Ahora con este frío que está haciendo aquí, ¿qué hacen esas personas que duermen en la calle? Que están acostumbrados a andar desnudos y sin camisa. ¿Por qué? Porque tenemos una temperatura de 30 grados. ¿Qué hacen ahora con una temperatura de 13, de 15, de 20? Están cogiendo muchísima lucha. Y quizá eso haya sido la causa porque esa persona empezó a tirar rocas de los puentes. Hay que sacarla de las calles, de la circulación, porque son una amenaza a la seguridad. Y por último, yo quiero decirlo así. Con relación a un tema que ha estado llamando mi atención hace unos cuantos años. Cuando nosotros vemos que llega el fin de año, los gobiernos, todo el mundo en Navidad quiere regalar. Eso tiene que ver inclusive cuando se celebraban las fiestas paganas, antes de que el nacimiento de Jesús se convirtiera en el símbolo de la Navidad. Bueno, los gobiernos tradicionalmente en República Dominicana, yo no sé si cuando Trujillo se hacía, pero cuando Balaguer, yo recuerdo una vez que yo tenía como 6 o 7 años en el Mirador, una patana roja me tiró uno tenis que me daban por la cintura. Y uno, uno tenis del tamaño rojo. Como 6 como 13. Y yo era 6 como 3 o 4. Y me lo dieron. ¿Qué es yo lo que pasó con eso? Pues yo no podía ni cargarlo. Era una cultura de dar cosas, David. Muñeca y bicicleta. Era una frase. La casa de Balaguer se rodeaba de fila de gente, fila de gente buscando sus regalos de Navidad. Y eso tenía un impacto porque inclusive los medios iban a medir hasta dónde llegaba la fila, haciéndole coro a eso. No teníamos información suficiente, no éramos una sociedad empoderada. Después nos hemos dado cuenta, por lo menos yo estoy convencido, de que eso no se debe hacer. Eso no se debe hacer, esa repartición de cajas, porque eso es lo que hace, es un espectáculo con la pobreza. Para que cojan tres o cuatro gente. Y ganen muchísimo dinero los empresarios. El presidente Abinader quiso cambiar el modelo, lo cambió, y empezaron a distribuir bonos navideños en tarjetas electrónicas. Eso es lo correcto. Sí, pero él está dando cajas también. Está bien, voy ahí al punto. Puede ser que el presidente Abinader tenga la tentación de gente del entorno que le esté diciendo, presidente, vamos a dar caja porque las cajas se ven y las tarjetas no se ven. El presidente Abinader, yo pienso que pudiera tener elementos para resistir esa tentación o pudiera administrarse y decir, vamos a dar la caja y vamos a dar los bonos porque es un proceso de transición. Yo no sé. Ahora, de lo que yo estoy absolutamente seguro es que la tarjeta es infinitamente mejor para la sociedad, para los beneficiarios, las personas que la necesitan, para la transparencia y para algo muy importante que discutíamos la semana pasada aquí, que eran los niveles de bancarización. que vino más gente y trajo un informe ahí del Banco Mundial de que República Dominicana ha bajado a la bancarización. Eury decía que no. No fue el que lo trajo. El Banco Mundial lo publicó, él lo comentó. Bueno, pero yo no creo eso, pero está bien. Pero una cosa que tú no lo creas, pero eso fue el Banco Mundial. Para yo creerlo, tiene que tener una base que me convenza. Si no tiene justificación, porque lo diga el Banco Central, me da par de tres. No, el Banco Mundial. El Banco Mundial. Tal vez ellos hacen la cosa sin base. Bueno, yo no sé. Yo no sé, pero aquí se santificó. Todas las instituciones internacionales santificaron la estrategia 2030 y no tiene base científica. Es una locura eso. Es un copy-paste que lo hacen en todos los países. Eso no tiene. La ley de detención de dominio es de la ONU. Y eso tiene base. Eso tiene base constitucional. Es un copy-paste, por eso no prendió. Entonces, que lo diga un organismo internacional, tiene que estar sustentado en evidencia. Yo no lo creo. No, yo no creo eso. Ahora, de que República Dominicana bajó, si tú me dices con relación a la pandemia, yo te puedo creer, pero no que bajó el ritmo de bancarización que nosotros llevábamos. ¿Por qué? Mira, ahora, 3 mil millones de pesos, 1.500 pesos por tarjeta, van a empoderar 2 millones de familias. Esas 2 millones de personas van a tener acceso a la bancarización. ¿Cómo me dicen a mí que va a bajar? Es el 20% de la población dominicana. Y cuando tú segmentas y dejas solamente la población económicamente activa, esos 2 millones de gente, entonces pasan a ser un 30, un 40% de la totalidad. Cobre un dinerito que le ponen una tarjeta, quiere decir que se va a encarizar. Bueno, esa es la clave. Por eso decía... ¿Pero qué quiere decir eso que se va a encarizar? No. Que te den una clave para tú ya retirar un dinero. No, ya te atrapé. Sí, ya te atrapé. Ahora, lo que yo tengo que hacer es diseñar una estrategia para mantenerte con esa tarjeta. Por ejemplo, si yo fuera el gobierno, yo no doy una tarjeta nueva. Si yo soy el gobierno, yo no doy una tarjeta nueva. Es que el gobierno no sabe a manos de quién llega a eso, porque eso lo reparten por los diputados y senadores y alcaldes. No han tenido que ir a programas de flexibilización, de flexibilización para hacer factible la bancarización. De flexibilización. Sí, pero eso tiene su explicación. Bueno, pero tienen... de flexibilización. Claro, porque si no lo hacen, pierden competitividad. Lo que tú quieres hablar es de las cuentas digitales. Las que lanzó VHD y las que lanzó ahora Ban Reserva. Las cuentas digitales siempre las han habido. Ahora, lo que te estoy hablando es de la flexibilización. No, no siempre las han habido, Julio. Ahora simplemente los que están así, porque ellos saben... Las cuentas digitales son todas las que nosotros tenemos. Ahora, estamos hablando... No, Julio, no. Tú tienes internet banking. La diferencia con la cuenta digital era que tú tenías que ir a la oficina de un banco y sentarte con un oficial de cuenta y duraba una hora perdiendo tiempo. Ahora, tú simplemente con tu cédula, ¡pup!, por tu celular, ya la creaste. Eso está bien. Eso está muy bien, pero eso tiene una cuestión un tanto limitada, porque eso de lo que se trata es de buscar una forma de incorporar una cierta informalidad. Pero no quiere decir que ya tú eres un señor bancarizado. No, ese es el punto de partida. Para los fines del lugar, tú eres un cliente con cierta especialidad. Ese es el punto de partida. Ahora, ¿cómo es engagement? A la hora de que tú necesitas cualquier producto, cualquier producto, incluyendo una tarjeta de crédito, bueno, te la pueden dar limitada. Una serie de cuestiones. Olvídese. Sí, pero ese es el punto de partida. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Es un incentivo, Julio. Claro, claro, es un punto de partida. No al 100%, al 100%. Lo es, pero no pierda de vista que eso te está diciendo, bueno, le estoy buscando remediación a situaciones. Sí, pero... Le estoy buscando remediación. Imagínate lo que decía, bueno, pero esos datos, lo único que dan es una gran oportunidad, porque una cosa, un país que tiene, por ejemplo, un 70% de bancarización, tiene muy poco espacio de crecimiento. Un país que se dice que tiene un 51% de bancarización, en ese informe, lo que le está diciendo a la banca, mira, hay un alto porcentaje de crecimiento que tú tienes. Ahora, tú tienes que buscar la manera de ver cómo tú vas a hacer ese crecimiento y los bancos están buscando la forma de hacer ese crecimiento naturalmente con algunas limitaciones, desde luego. Sí, pero yo no me refiero a los intereses de los bancos, aunque saludo todas estas iniciativas digitales que no solamente están facilitando la bancarización, no, los que están dándole acceso a personas que normalmente no lo tienen, no tienen los requisitos. Y yo saludo todas estas iniciativas. Ahora, ¿qué yo quiero como planificador de políticas públicas? Uno de los principales problemas que tenemos en materia de seguridad es que el 57% de la población es informal. Y si es informal, significa que el gobierno, el Estado, no la puede fiscalizar. Entonces, una de las formas que tenemos de bajar la informalidad es organizándolo en torno a la bancarización y en torno a algo muy importante que tiene el gobierno en la mano, que yo no sé si se ha dado cuenta del valor que tiene esto, que es el programa Súperate, que antes se llamaba la tarjeta Solidaridad. Pero sólido. ¿Qué ocurre? ¿Por qué yo digo que yo no daría tarjeta nueva? Yo no daría tarjeta nueva si fuera el gobierno. Bueno, yo hiciera transferencia a las personas del CIUBEN que tienen la tarjeta Solidaridad. La tarjeta ahora se llama Súperate, que en seguridad perimetral ya eso se escala y se llama Familia Súperate. En seguridad perimetral nosotros transformamos a Súperate en Familia Súperate para que sea un bien de familia la tarjeta. Y yo le transfiero todos los beneficios de la tarjeta y de los programas sociales a esa familia a cambio de que cumpla con sus deberes constitucionales, que son la educación, la salud, la formalidad y sobre todo que me aleje los niños de la violencia y de la prostitución a las hembras. Ese es el compromiso que tendría una familia. Entonces yo le transfiero recursos del Estado a cambio de que ellos tengan un comportamiento social responsable. Esa es la clave. Entonces el gobierno para pelear frente al populismo de los que dicen, porque yo sé que en el PRM hay gente diciéndole al presidente Presidente, vamos a dar caja en la calle. Que a la gente le guste el aparataje. Está bien. De su caja. Eso solo quedan los empresarios con ellos. Pero, pero... Bueno, David, no es así. Desalma una caja. No. Desalma... Bueno, pero la venta, la venta. Espérate, desalma una caja. Desalma la vez que tiene adentro. Y desalma la vez que tiene adentro. Y compárala con 1.500 pesos que tú lo puedes gastar donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Eso es empoderamiento. El como tú quieras es el peligro. Ahí es el peligro. Entonces, ¿a dónde es el peligro? El como tú quieres es el peligro. No, no, no. Esos 1.500 pesos no llegan a la casa. No, no. Porque son personales. Y si fueran familiares, la familia entera, la familia entera sabe, porque el gobierno lo dice, la familia... La caja sí llega porque no tiene corrupción. No, no. La caja son... La caja incentiva a la corrupción. La caja incentiva a la corrupción. Presidente, no se lleve de tentaciones. Siga con la reforma del bono navideño electrónico, que ese es el futuro. Y ese código lo entienden los más jóvenes, que son mayoría de la sociedad. Presidente, haga como el PLD, que no supo eso en sus primeros cuatro años, lo sacaron del poder y después cuando volvió, ya sabía de eso. ¡Cámbio!